Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak 100% gratuito cuya imagen habla más que mil palabras. Ahí lo tienes, a la izquierda, el antes, y a la derecha, el después. Han pasado más de 15 años y Apple no es capaz de estar integrando aquel historial a la aplicación nativa de la calculadora y Miro 92 es el desarrollador que lo ha conseguido y es lo que te voy a mostrar a continuación. Así que ahora, ¡comencemos! Lo primero que vas a hacer es ingresar a la aplicación con la cual tú instalas los tweaks. Puede ser el gestor de paquetes de Cydia, al igual que el de Zebra. También te va a servir en Installer y esta demostración la vamos a hacer con Cilio. Una vez que hayamos ingresado, vamos al menú en la parte central, donde dice allí en fuentes, tocamos el signo más y tienes que estar pegando esta repo que estás viendo allí en pantalla. Simplemente tocamos ahí en Añadir una fuente y esperamos a que el proceso allí finalice. Una vez que termine, la parte inferior está allí, el buscador. Lo vamos a estar tocando y vamos a escribir el nombre del tweak que tal como lo dice su nombre, es la calculadora perfecta. En el día en el cual se está grabando este video, va en la versión 1.0. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Así que presionamos allí en el botón de Obtener. Se va a estar habilitando acá el banner, presionamos allí en Confirmar y el proceso de descarga e instalación va a comenzar. Una vez que termine, se va a activar el botón allí de reiniciar Springboard. Lo vamos a estar tocando. Y una vez que hayamos regresado, vamos a venir ahora a las configuraciones de nuestro dispositivo para ver cuáles son los ajustes que nos ofrece Perfect Calc. Así que una vez que hayamos ingresado y esté buscando ahí el nombre del tweak, no va a aparecer. Todo lo que acabas de realizar ya está en este instante activado allí en la aplicación nativa de calculadora de tu dispositivo. Así que simplemente tienes que estar ingresando y basta con que simplemente estés añadiendo algunos cálculos para que veas de inmediato acá en la parte superior cómo van apareciendo los cambios. Claro, yo al deslizar a la izquierda, si te diste cuenta, estuve allí eliminándolo. Pero cuando tú vas presionando acá los botones, van apareciendo todos los resultados que tú vas obteniendo. Y obviamente esto va a estar llamando ahí siempre la atención cómo va apareciendo. Tocamos ahí el signo igual y ya ves cómo va colocando cada uno de los cálculos que vas realizando. Es de una especie de historial de todos los pasos que has seguido para ver si es que efectivamente has realizado correctamente las operaciones que andabas buscando. Y ahí lo tienes. Después de más de 15 años, Apple no lo puede realizar, pero nuevamente tú lo obtienes gracias al jailbreak. Y eso sería todo por esta ocasión. Si quieres aprender más, ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak a este canal. Así que luego que te suscribas y actives la campanita, dirígete a la parte superior donde aparecen allí las listas y tienes que estar ingresando a la que tiene por nombre Reviews de Tweaks y Aplicaciones. Y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos como este donde te enseño cómo estar realizando un viaje al futuro y estar desbloqueando funciones que hoy día Apple te prohíbe. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.